Buenos días, soy Irene Cantalejo, soy una artista, me considero multidisciplinar y hoy estamos aquí para mostrar mi obra junto a la escultura maravillosa de Roy Legard que acompaña toda mi obra en el Hotel Palacio del Retiro que estamos en la calle Alfonso XII de Madrid y todo esto está llevado y comisariado por Café Convertes de la mano de Gemma Abad y Patricia y a su vez está siendo emitido y transmitiendo siempre de la mano de Pablo Duarte de Radio Hermes que gentilmente está haciendo que mi obra pueda también mostrarse. Como veis estoy aquí en esta esquina donde principalmente vemos una acuarela muy sencilla, muy chinesca, muy básica, de mi serie más chinesca nunca mejor dicho porque tengo un hijo chino y bueno es la motivación que me ha llevado durante años a estudiar para poder llegar a este resultado de hacer acuarelas chinescas. La base que pongo de partituras es debido a que toco el piano desde pequeña y siempre me ha encantado la música clásica y entonces pensé que aunar esa delicadeza de la pintura china junto con la delicadeza de la música clásica con partituras podía llevarme a un estilo diferente, distinto y que me identificase. Y así lo he hecho. Como veis en este cuadro hay un sello chino que equilibra toda la obra que no deja de ser el nombre de mi hijo que se llama Kai Wei y el significado es guerrero. Todas las composiciones chinas tienen un sello de autor y a su vez acompañan otros sellos que embellecen la obra porque para ellos es un equilibrio constante. Evidentemente los sellos que acompañan no se tienen de un día para otro. El autor va creciendo y va incorporando esos sellos conforme la vida le va diciendo qué quiere poner. Mi segundo sello que ahora mismo tengo de acompañante al de autor significa sin miedo que en otras obras veremos más adelante. Decir que como se puede ver de la propia obra saco telas, pero telas como veis en este caso en un maniquí que pueden ser de distintos tejidos. En este caso es una semiseda, puede haber sargas, polipieles, algodones. Es decir, la idea es descomponer la obra para transformarla y llevar mi obra más allá de lo que es la propia pintura en sí. Y de hecho lo quiero enfocar o está enfocándose a proyectos a gran escala en la que se pueda entelar la pared de una estancia en un hotel, de un rincón muy especial en un restaurante muy determinado y exclusivo, claro, porque sería un diseño único para la persona que esté interesada en ello. Es decir, este diseño ahora mismo es exclusivo de Café Convertes. Nadie lo tiene. Cualquier persona que quiera hacer algo con este diseño tendrá que hablar con Café Convertes para ver qué proyecto se puede hacer al respecto. Esa es la idea última de mi último proyecto. Si sigo, como veis, aquí tengo mi serie más abstracta, que realmente es la que me ha acompañado más parte de mi vida. Yo llevo pintando toda una vida porque mi padre es pintor, es acuarelista, y he convivido con pinceles toda mi vida. Y pues a raíz de que me gustaba, que empecé con carboncillos y demás, pues decidí, claro, dar clases en talleres hasta conseguir mi propio estilo. Y mi propio estilo, como veis en este caso, es mucho color. Combino lo que es la pintura con espátulas, apenas utilizo muchas veces ni pinceles, y grandes volúmenes. Aunque mi base es un poco impresionista, por el hecho de traer el color, traer el exceso de pintura, pues según el momento y la época en la que esté pintando, pues como veis, varía un poquito esa estructura. Aquí, de hecho, esto es una pintura mucho más plana, sin ese volumen, pero que a la vez también tiene carácter, tiene vida. Ahora, si seguimos adelante, como veis, vuelvo a mostrar una de mis pinturas más chinescas, a la que le tengo un gran cariño, porque a la gente o le gusta mucho o no le gusta. ¿Por qué? Porque es un amarillo fuerte, que claro, dice mucho. Y no deja de ser bambús, está basada en lo que es los jardines chinescos. Al estar yo allí, me impregné mucho de lo que es la cultura china, el arte chino. Estuve en Shanghái, en el Museo de Pintura y Caligrafía China, donde hay maravillas, y evidentemente no quiero inmoblar lo que es la propia pintura, porque sería muy osado. Lo único que trato de hacer es traer a nuestro terreno, al occidente, lo que es conceptos y bases de esa pintura chinesca traídos con color, donde estamos viviendo, que nos gusta la luz y el color. Y así voy mezclando mi obra. Según el momento y la situación, pues, ¿cómo está mi estado de ánimo? Pues va saliendo una obra o va saliendo otra. Sigo el recorrido de la exposición y como veis tengo aquí otra tela. El cuadro está en la cafetería, con lo cual no lo podemos ver ahora, pero como veis de aquí ha salido de un cuadro otra tela de sarga, que como veis, bueno, aquí está puesta como un vestido, pero que con estas telas podríamos hacer lo que creamos oportuno o lo que el espectador interese realizar con ella. Y bueno, pues creo que es interesante, creo que es una ampliación de mi obra y de alguna forma poner al alcance de todo el mundo lo que es el arte en cualquiera de sus versiones. No es quedarnos en una pintura que a lo mejor no es accesible y bueno, espero que guste. Un entorno tan entrañable y tan pintoresco, que como veis sigo acompañando mi obra con la de Roy Lergar, que tiene una escultura increíble, que ahora yo creo que voy a mostrar una que ya está en mi posesión porque la he comprado y creo que es tan interesante la pintura, la escultura, que todo acompaña y todo produzca un ambiente cálido que me gustaría que la gente entendiera que esto es parte de la vida cotidiana, del estar en paz en tu casa o en los lugares donde quieras estar con una visión que te dé paz y tranquilidad. En este caso tenemos una obra mía que sigue siendo del estilo de mucha espátula, mucho color, que hace que en una estancia a lo mejor que tengamos todo muy lineal, muy blanco o muy oscuro, ponemos un cuadro, simplemente un cuadro de estos y la vista es otra, cambia la estancia, cambia la actitud incluso de cada persona y bueno, lo importante y lo que a mí me gusta es que el espectador vea lo que quiera ver. Yo veo aquí un campo, pues bueno, muy agreste, sin malezas, en fin, el campo tal cual es. Si queréis, continuamos con la exposición. Aquí como veis, continuamos, estamos en la entrada del hotel, en la recepción, en el lobby, simplemente deciros que mi obra está enfrente de un miró, ahí lo dejo, o sea, me siento una afortunada, lo siguiente, porque claro, esto uno todos los días no lo tiene. Podría decir que esta obra la tengo un especial cariño y son de las obras que a uno le cuesta desprenderse, debido al sentimiento que me provoca y me produce y me ha producido pintarla. Como veis, otra vez vuelvo a estar pintando sobre una partitura en la que plasmo los árboles típicos de Shangai, de Nanjing, que son las ciudades que más he conocido. Aquí como veis sí que tengo los dos sellos, el sello chino de Kai Wei, de autor, el nombre de mi hijo, y el sello de acompañamiento que significa sin miedo, que lo utilizo porque mostrar tu obra a lo largo de los años cuesta trabajo porque estás mostrando tu alma y entonces es un miedo que tienes que hay que superar. Y creo que era importante reflejarlo en mis obras para acompañar al sello de autor y que me diera mi fuerza para perder ese miedo de mostrar lo que más amo que es la pintura. Digamos que esta exposición, mi obra fetiche podríamos decir que es esta y me enorgullece que esté donde está situada, al lado de un miró y en un hotel como el que estamos, que es maravilloso y todo, siempre dando las gracias a Café Convertes, a Gemma Vaz, a Patricia y por supuesto, como no, a Pablo Duarte, de Radio Hermes, que está siempre de la mano confiando en mi obra. Continuando en el lobby del hotel, como veis aquí en recepción, tengo un gran formato de una de las obras, no sé si más atrevida, pero más divertida y alegre porque me encanta todo lo que es el tema de la selva y refleja un poco la locura que hay en una selva que es el horno sin conciertos donde crecen las plantas, donde el ser humano no tiene cabida en ella porque la selva es más fuerte que el ser humano y no se puede ir contra ella y bueno, me ha atraído siempre muchísimo y por eso es una obra que veis que está compuesta de dos lienzos está trabajada por mí, incluso enmarcada por mí porque le he querido dar una total composición manual en todo lo que conlleva esta obra y bueno, tenemos aquí otro cuadro que es de la misma línea en la que uso mucha espátula y mucho color dos colores realmente, que es la base en gris plateado y luego los tonos rosáceos que sin más hacen que la obra, aunque sencilla pues en sí misma produzca el efecto que estáis viendo que yo creo que es bastante llamativo ahora estoy en otra estancia del hotel, otra parte del restaurante donde como veis también expongo este gran formato muy chinesco igualmente que los anteriores y utilizando también y trayendo el color a toda la obra esta también la tengo especial cariño porque lo que es el tema de flores a nivel chinesco me produce un estado de relajación y de paz que simplemente el hecho, ya no de verlo, sino de hacerlo, de estarlo creando pues bueno, es una extracción absoluta del tiempo y me atreví en hacerlo en formato grande, sin partituras bueno, pues para ver y demostrarme a mí misma que también esta composición por sí misma y solamente sin ningún añadido más que las partituras pues tiene fuerza y vuelvo a indicar que sigo utilizando dos sellos el de autor y el acompañamiento y me gustaría dejar también dicho que claro aquí seguirán más sellos de acompañamiento en un futuro existiendo y coexistiendo con mi obra, equilibrando mi obra tal y como el arte chino demuestra que es el carácter de cada una de las obras de cada autor bueno, hola, como veis aquí estoy ya en la última estancia del hotel del restaurante donde veis este gran formato, también muy chinesco que como siempre os digo, traigo luz a este formato en mi obra lo acompañan sellos chinos como siempre os he dicho el de autor y el de acompañamiento y espero y confío que bueno, que os haya gustado la exposición os emplazo a poder verla que estamos aquí hasta el 30 de noviembre y bajo cita previa que podéis contactar con Gemma Vaz a través de Café Convertes yo misma podré explicaros cada una de estas obras y espero que no perdáis la oportunidad de conocer mi obra y la estancia tan maravillosa que podéis tener tomando un café en un hotel como este muchas gracias, espero que haya gustado y